Laura, dices que en Perú te apoyó mucho la gente. ¿Cómo ves al país en este momento? ¿Al Perú? A Perú. Mira, yo obviamente amo a Perú, porque yo ahí nací, a pesar que mis padres eran migrantes italianos, me apoyaron. El país, hay cuatro presidentes presos, algo que me enorgullece, ¿sabes? Porque a diferencia de muchos países en el mundo, a los presidentes no los toca a nadie, ¿entiendes? Están coludidos con todos y todo lo demás. Entonces, sí me siento orgullosa de que se haya aplicado la ley en Perú, que esté Toledo preso, que estén muchos presidentes presos, porque eso es lo que se debería hacer. ¿Y del apoyo del gobierno mexicano a Castillo, de que es injusta su aprehensión? Mira, yo que te digo, respeto muchísimo al presidente López Obrador, y voy a serte muy sincera. En un inicio, pues, yo lo veía, pues, me habían hecho creer que era como, ¡ay, qué miedo! Pero creo que está haciendo cosas buenas. Yo tuve un problema que en su momento lo voy a explicar de persecución en el 2012, en el gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, eso en su momento lo hablaré. Hoy creo que, pues, el presidente apoya a Castillo porque considera que de alguna manera era de la línea del grupo de San Pablo, de Sao Pablo. Pero quizás no conoce a profundidad lo que estaba pasando en Perú, ¿no? Porque creo que lo que estaba pasando en Perú, estoy segura que si lo conociera a profundidad nuestro presidente, no hubiera apoyado los actos de corrupción que se comprobaron a Castillo, los cuentas a su mujer, a sus hijos, en fin. Yo estoy segura que no nos hubiera apoyado. Y por último, considero que estoy segura que el presidente aquí respeta la libertad, libre libertad de pueblos. Y si el pueblo peruano se levantó en contra del presidente, pues, hay que respetar la voluntad del pueblo peruano. Porque fue el pueblo peruano el que lo capturó antes de que entrara la Embajada de México. No hay que olvidar eso. Y entonces yo siempre digo, el pueblo es el que manda. Y bueno, respeto muchísimo como te repito.